Este proyecto se llama Tarros de la Dulzura, que comenzó con una idea de una señora en San Jerónimo y como nos conectamos por algunos proyectos que tenemos en común, donaciones, le pregunté si lo podíamos hacer acá en San Carlos y bueno, la invité a Julia y estamos juntos en esto. Y consiste en lo siguiente, mi hermano me regaló potes de segunda, potes de dulce de leche, vacíos, y entonces invitamos a la comunidad a que los puedan decorar de la manera que quieran. ¿Potes de 10 kilos? Sí, potes grandes de 10 kilos. Y bueno, la gente empezó a pedir, nos empezó a pedir, así que tenemos días de salida, de entrega, de búsqueda y entregamos 300 o un poquito más de potes, ya tenemos decorados 240. Y bueno, la verdad que unos trabajos maravillosos, algunos hechos en familia, otros hechos por abuelos. Hay una abuela que me pidió 20 tarros, por ejemplo, y fue su entretenimiento en estos días. Y son decoraciones alusivas a la fiesta. Algunos sí, otros para nene, según la creatividad de cada uno, ¿no? No queda solamente el decorado, sino que tienen un contenido después. Claro, exactamente. La idea principal, como decía Marisa, era aparte unir un poco a la familia, unir a la comunidad en esta actividad con la decoración. Y luego, la segunda parte de este proyecto es lo que estamos iniciando ahora, que es poder llenar esos potes con diferentes pan dulce, budines, garrapiñadas, masitas, para poder acercar esos potes ya decorados a diferentes familias de la localidad y de la zona, por supuesto. De esa manera, acercaremos un poco de dulzura a estas fiestas, ¿no es cierto? ¿Dónde la gente puede acercar o el pan dulce, o la sidra, o el budino, o la garrapiñada, o el turrón? En principio, lo que estamos pidiéndole a la gente, una idea acá de Marisa, mamá de familia grande, es poder lograr juntar 300 latas de frutas en conserva, que son tan típicas en estas fiestas, duraznos al natural, cóctel, para que cada uno reciba, dentro del pote, esa conserva. Esto lo vamos a estar recolectando en diferentes puntos estratégicos de la ciudad. Bueno, uno de los lugares que elegimos fue acá, en el canal. Va a haber una caja, para que la gente pueda depositarlo. Y después tenemos en el Superavene, sobre calle Belgrano, en la Verdulería Norte, de Caro Frigieri, que también se ofreció, y en el local Ana María de Portes. Aparte de estos locales, también van a estar en nuestros domicilios, va a haber cajas, donde la gente puede pasar y dejar lo que ellos quieran donar. No es únicamente lo de las latas. Ese es un objetivo que nos planteamos para que cada uno reciba. Porque el Eritier ya nos hizo una donación importante de budines, ahora nos faltan las golosinas, entonces estaría bueno agregar masita, madalenas, confites, turrones, y dulce de leche también hemos pedido a las empresas. Hay varias empresas que pedimos, que ya nos tienen que dar. Entonces, la verdad que ayer probábamos y dos budines entran, un dulce de leche entran, un durazno, frutas entran, caramelos, turrón, entra bastante. Ojalá podamos darle aparte de eso... Que sobre. Que sobre, ¿no? Pero bueno, la verdad es que están hermosos los potes. Y ya tenemos algunos lugares, porque la idea... Donde los van a distribuir. Sí, la idea fue primero contactarnos con gente de Cáritas o de merenderos. Yo, porque tengo experiencia ya de trabajar con algunos merenderos en Santa Fe, y tengo uno que les llevé potes nomás, y ellos lo iban a decorar con la gente del barrio. Pero bueno, hasta ahora vamos a entregar en Caima, seguro, en San Carlos Sur, no a todas las familias, pero a las más necesitadas, un merendero de Saladero Cabal, que está cerca de San Javier, Matilde, Hessler, San Carlos Norte, Chapechu, Coronda, y bueno, y algunos también en San Carlos Centro. Y después, viste, ya van apareciendo cada vez más comedores, cada vez más merenderos. Bueno, y ojalá que esto siga, ¿no? Que el año que viene en vez de 300 sean 600. Ojalá. Claro. Y si no es potes, lo que haremos. Y que se sumen más a colaborar. Claro, porque la verdad este año fue un año muy especial, como todos sabemos, y la verdad que esto también fue una actividad en la que muchos encontraron hacer algo diferente. Con los niños, o como Marisa decía, los abuelos, los artistas sancarlinos también, que la mayoría se prendió y nos hicieron unas cosas preciosas. Los niños, ni te puedo contar, todos entusiasmados, lo digo ya en voz propia, porque mis nenas estaban entusiasmadísimas. Aparte, es lindo mostrarles que no solamente la Navidad es lo comercial que te vende la tele, sino también ayudar al prójimo, darle algo a los demás, producido por uno mismo, que es muy importante, ¿no? Así que, bueno, es una movida que... Tengo un ejemplo re lindo. Una nena lo hizo con las manitos del papá, la mamá y el hermanito, y con sus ahorros compró una bolsita de caramelos. Claro. Así que, bueno, todo eso es lo más maravilloso, ¿no? Con el cariño que se hace. Sí, sí. Siempre decimos que cuando hay todo este tipo de iniciativas, termina siendo mucho más feliz quien da que quien recibe. Totalmente feliz. Sí, por supuesto. Decir, hace bien el alma, son actitudes gratificantes. Sí, como yo te decía, cuando yo... Hasta Caritas me ayudó con una multiprocesadora y cosas para llevar este merendero que se llama Tazas Vacías. Y cuando yo entré a ese barrio Santa Rosa de Lima, que me dio un poquito de miedo, y vos ves que esa familia tan humilde le está dando de comer diariamente a 80 familias, la verdad que es lo más lindo. No solamente darle, viste, vos por ahí mandás, sino estar en el lugar y ver que la verdad que ponen tanto esfuerzo algunos para hacer las cosas. Seguro. Recordamos, Juli, ¿dónde la gente puede acercar este tipo de elementos? Estas donaciones. Sí, perfecto. Super ABN, que está sobre calle Belgrano, Ana María Deportes, la Verdulería Norte de Carlos Frigieri, acá sobre calle Rivadavia, acá en el cable, y en nuestros domicilios. Sí. El mío particular es más para el lado sur de la ciudad, es Sarmiento 2547, y Marisa en el otro extremo, zona norte. Que no haya escuchas para... Queda lejos. Queda lejos. Está cubierto. Moreno 0291. Igual, mucha gente se comunica conmigo y yo puedo ir a los domicilios. Tengo día de salida. Marisa tiene cronograma. Marisa tiene cronograma. Martes y viernes, día de salida. De recorrida. Y busco, llevo, antes llevaba potes, pero ahora busco los decorados y también puedo buscar donaciones.